Oye mi negra, mi mamacita, me delumbraste con tu mirar Con ese cuerpo tan explosivo, has cautivado mi soledad Oye mi vida, quiero estar contigo, quiero estar juntico Y mueve, mueve, mueve tus caderas, que quiero sentirme muy dentro de ti Dame un beso, que quiero sentir tus labios, y quiero sentir el latido de tu corazón Dame un beso, que quiero sentir tu boca, y quiero sentir tus labios y toda tu pasión Oye mi negra, mi mamacita, me delumbraste con tu mirar Cuando me besas, más te deseo, vamos a hacerlo, no aguanto más Oye mi vida, quiero estar contigo, quiero estar juntico Y mueve, mueve, mueve tus caderas, que quiero sentirme muy dentro de ti Dame un beso, que quiero sentir tus labios, y quiero sentir el latido de tu corazón Dame un beso, y quiero sentir tu corazón, y quiero sentir tus labios y toda tu pasión Mueve tus caderas, latina, mi negra, con ese ritmo joven la gente se acera Porque tú eres la reina, porque tú eres la bella de toda la pista A ver si se entera, mueve tus caderas, muévete, muévete, muévete Hoy yo quiero sentir y de nuevo vibrar, hacerlo contigo, vamos a gozar, sentir tus besos Y de toda mi vida, mi resplandor, que le da vida a mi corazón, la has alumbrado Dame un beso, que quiero sentir tus labios, que quiero sentirme muy dentro de ti Dame un beso, que quiero sentir tu boca, que quiero sentirme muy dentro de ti Oye mi negra, mi mamacita, me delumbraste con tu mirar